hey hey mi gente qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén mi gente hoy vamos a estar visitando la tumba de la bióloga marina y de elisa bonelli de carventi señores considerada la madre de la biología marina en la república dominicana y una de las 10 mejores de latinoamérica así que mi gente acompáñenme si aún no le ha dado like a este vídeo por favor dale like comenta suscríbete y dime en los comentarios qué tal te parece el vídeo y de elisa bonelli de carventi fue una bióloga marina considerada la madre de la conservación marina en el caribe y de elisa bonelli nació el día 10 de septiembre de 1931 en la ciudad de santiago de los caballeros al norte de la república dominicana su interés por la biología marina se dio a temprana edad en los años que vivió cerca del malecón de santo domingo donde solía ver lo inmenso y misterioso del mar para realizar sus estudios tuvo que viajar al exterior luego de haber culminado los estudios de postgrado en eeuu ya que el país no ofreció oportunidades para el estudio de la ciencia biológica marina ya en el país se integró a la universidad autónoma de santo domingo y fundó el centro de biología marina sibima fue instrumento en la creación del primer santuario de ballenas jorobadas en el atlántico norte a lo largo de su carrera como bióloga marina recibió varias premiaciones entre las que destacan la medalla maricurri de la uneco y la orden al mérito de duarte sánchez y mella fue reconocida como una de las 10 científicas más importantes de latinoamérica también se denominó un estrecho marino que recorre la ballena jorobada a su paso por agua dominicana como el paso de doña y de elisa y de elisa bonelli falleció el día 3 de julio del 2022 a los 90 años de edad vigente aquí vamos llegando ya donde está sepultada la profesora y de elisa y de elisa bonelli lo podemos hacer también por allá afuera pero así mayormente me gusta caminar por los pasillos y que vamos llegando ya hay personas trabajando ahí adelante miren que bonita está esa mata bonita para su dueño ustedes saben cómo se llama pues dejan los comentarios y si ustedes la conocen esa hermosa mata ya estamos cerca ya mi gente recientemente recibimos nuestra placa de youtube por los 100 mil seguidores y nada me queda de verdad agradecerle a todos ustedes a la mayoría que siempre están fiel ahí al contenido que subo ya que es un contenido de valor ustedes lo saben y gracias por apreciarlo así que muchas gracias ya tenemos nuestra placa de youtube si no ha visto el vídeo hice un en vivo abriendo abriendo la caja un inboxing hice así que lo pueden ir a ver en un en vivo que hice haciendo el inboxing de mi placa y placa así que mi gente ya estamos llegando mire ya llegamos donde está sepultada la doctora se veré aquí miren justamente aquí miren miren qué arquitectura mi gente una cosa bien 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 chula miren que dice profesora y de elisa boneri de carventi dice que nació el día 10 del mes 9 de 1931 y falleció el día 3 del mes 7 del 2022 efe de que significa es en paz de cáncer ahí está ese fue su esposo el doctor vinicio carventi y gabiño muchos sabrán que aquí en santo domingo específicamente en el municipio de los alcarizos hay un hospital bien 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 grande que se llama doctor vinicio carventi pues bien aquí está sepultado ese señor y era el esposo de la profesora y de elisa entonces le voy a explicar por qué a veces ya yo lo he explicado en otro vídeo pero tengo que explicarlo cada vez que pasa esto que ustedes ven que en una misma lápida hay dos nombres bueno pues bien mire lo que pasa muchas veces o sea no digo que este sea el caso de sea el caso porque no veo como que déjame ver no digo que ese sea el caso pero muchas veces cuando bueno el doctor falleció del 2004 y ella recientemente o sea que a veces a veces no digo que ustedes sea este caso estoy diciendo abren abren la tumba entonces sacan los retos que de la sepultura anterior que estaba ahí la meten en una cajita y entonces hacen la nueva sepultura y la ponen al lado o sea no digo que este es el caso entonces cuando van a poner la lápida pues ponen entonces los nombres de de las dos personas que se encuentran en sepultado ahí en el mismo orificio le explico más o menos eso vamos a darle una vueltecita a mi gente por aquí viendo de algo que pasó una guagua ahí grandísima miren señores este panteón tiene un diseño único aquí en este cementerio Cristo Redentor único mi gente miren allá abajo hay otra sepultura una cosa mi gente perdón de mi ignorancia pero no sé cuál de los dos de Arturo Rafael de verdad fue el arquitecto uno de los mejores arquitectos que tuvo la república dominicana que luego más adelante le estaré haciendo una visita oficial bueno mi gente esa señora dedicó su vida su vida completa lo que al estudio de los mares océanos preservar las especies marinas y de verdad fue una de las mejores en su área lo que es latinoamérica completo no de que solamente república dominicana porque república dominicana es conocida como la madre la madre de la biología marina entonces ya ustedes sabe dos personas marido y mujer que de verdad los dos fueron cual de los dos fueron orgullo para los dominicanos el doctor vinicio calvente ya ustedes saben un doctor que que se desarrolló muy bien en su área lo que es la medicina y la profesora y de elisa en la biología marina así que de verdad miren y vuelvo y le digo no sé cuál de los dos no recuerdo cuál es rafael o arturo que es un fue un arquitecto muy renombrado dominicano mi gente aquí le traemos un bello girasol a esa gran profesora y de elisa bonelli de carventi así que de parte de toda la comunidad de real belén vamos a ponerle este hermoso girasol a esa gran profesora y lutre dominicana así que vamos a ver dónde lo colocamos no hay ron ahí no hay vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ok ahí ponerlo por aquí que no hay donde un jarrón algo así vamos a ver la idea de que no de que no se caiga bueno mira ahí está ahí quedó ahí está la profesora idealiza bonelli de carventi se encuentra sepultada en el cementerio cristo redentor en santo domingo no ¿Qué pasa? Mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar like Comentar y compartir este video Así que mi gente Chau chau